¡Suscríbete al canal! No, me pasa que yo me aburro si no es complejo, pero después con la complejidad me estreso. No, me gustan los desafíos. Básicamente es parte de mi personalidad, está claro, y este programa me lo puso muy manifiesto. Es como ese costado mío de querer salir a comerme la cancha y a siempre un escalón más. Básicamente este programa incluso me lo puso manifiesto para mí, digamos. Así que la estoy pasando bomba. Más allá del resultado final y de si gano o no gano, que eso es anecdótico, sentir que hice una buena performance y que hicimos algo que está bueno para la tele y para nosotros, ya está. Podemos mostrar el look, qué figura que tenés, Flor. Está buenísimo. Mirá que muy bien. Soy una Lady Gaga latina yo. Claro. Con mucha cosa, porque ella es más flaquita. Y hoy tenés un invitado especial, tú. Sí. ¿Te vas a casar? No, todavía no. No, 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 escuché qué dijo la... Porque todos me quieren casar. Está bien, yo ya tengo 40, en algún momento lo tengo que agarrar. Cuidado. Sí, sí, y además de lo lindo que es hacer una criatura no estaría nada mal. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.